El que siembra amor En tus manos hay semillas, en tus ojos agua y sol Tu palabra es el espacio para sembrar el amor Una luz siempre se encuentra al que se quiere guiar Para andar por el camino donde haya amor y paz El que siembra amor, el que siembra amor Cosecha alegría, siempre recoge una flor El que siembra amor, el que siembra amor Cosecha alegría, siempre recoge una flor El camino no es difícil para llegar al amor Pero muchos se equivocan, van derecha hacia el dolor Siempre habrá una esperanza, nos alumbra el mismo sol Todos tienen el derecho para cultivar su flor El que siembra amor, el que siembra amor Cosecha alegría, siempre recoge una flor El que siembra amor, el que siembra amor Cosecha alegría, siempre recoge una flor El que siembra amor, el que siembra amor Cosecha alegría, siempre recoge una flor Una luz siempre se encuentra al que se quiere guiar Para andar por el camino donde haya amor y paz En tus manos hay semillas, en tus ojos agua y sol Tu palabra es el espacio para sembrar el amor El que siembra amor, el que siembra amor Cosecha alegría, siempre recoge una flor El que siembra amor, el que siembra amor Cosecha alegría, siempre recoge una flor El que siembra amor, el que siembra amor Cosecha alegría, siempre recoge una flor El que siempre amor, el que siempre amor, cosecha alegría, siempre recoge una flor.